Muy bien, 11 y 30 de la mañana, 16 grados de temperatura y vamos a hacer ahora en instantes contacto con el doctor Alberto Elbao. ¿Miraste por algo? Que qué profene. Pero antes, si les parece, vamos a ir charlando sobre el gran estreno de Joe Max por la pantalla de la tele. Hoy, tenadito el Telemundo. Hoy, divino. Qué semanita, eh. Está contentísimo Tinelli, además porque quiere, dice que en este momento de pandemia está muy bueno, además, comenzar más temprano porque la idea es que sea un programa de entretenimiento y para toda la familia, así que después de Telemundo, edición central, en vivo la presentación de Joe Max, este estreno tan esperado por la pantalla de la tele. Bueno, Tinelli que después de casi dos años creo que no sale en pantalla, vuelve a la pantalla de la tele y les cuento que ya no desde el estudio que tenía antes, desde la corte, sino que ahora se trasladaron a un estudio muchísimo más grande. Es en los estudios Bares de Don Torcuato, que es en la zona norte de Buenos Aires. Y bueno, de ahí va a ser el lanzamiento de este Joe Max recargado y renovado. Va de lunes a viernes. Ahora, de lunes a jueves va a ser la academia. Ahí vamos, estamos viendo algunos de los ensayos. Todos, cada vez que vengo acá, tomo un poco de aire, una bocanada de aire. Bueno, les cuento que hoy va a ser la presentación de Joe Max. Se habla de que el Pampita podría estar dentro de esta presentación de Joe Max y se espera mucho, pero se sabe poco de esta presentación. Lo que sí sabemos es que en la academia van a haber diferentes presentaciones. No van a ser los ritmos como otros años hemos visto, sino que va a haber imitaciones, va a haber pruebas de acrobacia, va a haber destrezas cirquenses. Vamos a ver un montón de destrezas que van a tener que hacer los famosos, que van a tener que demostrar. Además, va a haber concursos de stand-up también. Riña de gallos va también a haber. Así que vamos a tener de todo. Entre los famosos, por ejemplo, va a estar Karina la princesita, Flor Viña con Facu Macei, Julieta Nair Calvo, que va a ser la que va a debutar mañana martes con el cubo al cuadrado. ¿Qué será, no? Ahí, ese que no dijo qué es. Claro, pero verlo. Sí, sí, el chato nos comentó. Claro, pero tiene que ser además un trabajo de sincronización perfecto. Así como vemos el nado sincronizado, va a ser una especie también de sincronización. Y bueno, acá tenemos el jurado. Atención, que Ángel Debrito no va a estar en los primeros días como jurado. ¿Por qué? Porque está en Miami con COVID, así que está en cuarentena. La va a estar sustituyendo ¿a quién? Guillermina Valdés. Mirá vos. Guillermina Valdés va a estar en el jurado junto al resto de que va a estar... Jimena Varón. Jimena Varón, Pampita y Piquín. Exacto. Así que van a estar los cuatro. Jimena Varón me la imagino mala. ¿Eh? Va a ser peleadora. ¿Ella dijo quién? Ella dijo que... Jimena Varón y Guillermina Valdés también, a mí me parece que también, ¿no? Estricta. Estricta, como más estricta, pero amorosa. Bueno, y... Ahí está en la grabación, Cuca, ¿no? De lo que fue la presentación. La presentación, bueno, de las diferentes famosas que van a estar en la pantalla. Y bueno, y van a estar demostrando todas sus destrezas, que va a ser diferente, como le decíamos, a otros años. Además va a haber pista movediza. La popular reina de gallos, como le conté, el Bailando Bajo la Lluvia y el cuarto giratorio. Qué bueno. Después van a estar los días viernes, el Día del Humor. El cuarto giratorio debe ser tremendo. Me encanta. Me encanta el cuarto giratorio. Me encanta el viernes Día del Humor. Sí, el Día del Humor. El viernes, el Día del Humor. El de lunes a jueves la Academia. El viernes, el Humor. Y bueno, van a estar los que están siempre, ¿no? Van a estar Freddy Villarreal, José María Listorti, Pachu Peña, Pichu Estraneo, Roberto Peña, Fátima Flores y Anita Martínez. Tremendo elenco. Obviamente van a volver las cámaras ocultas. ¿Te acuerdas, Lu? Ay, qué divertido. Si yo le pregunté por la cámara oculta, me parece un éxito. Bueno, van a estar las cámaras ocultas. Y además va a estar el Polity Chef. ¿Eh? ¿Polity Chef? Sí, haciendo una humorada de los programas de cocina, de competencia. Y bueno, donde van a estar diferentes personajes, obviamente. Y los políticos van a estar representados ahí como 15 políticos argentinos que van a estar representados. Así que bueno, les contamos qué va a ser. De lunes a viernes, showmatch. De lunes a jueves, la academia. Y el jueves cerrás la semana con muchísimo humor. Y por eso va a estar, por supuesto, un programa para toda la familia. Después de Telemundo, edición central en vivo por la pantalla de la tele. Así que va a estar divertido. Qué divertido. Además, hoy va a haber show musical. Se tiró para los cantantes más jóvenes. Va a estar María Becerra, que es una cantante muy joven que está surgiendo ahora. Que sacó un tema con Tini, que hicimos el Challenge. Bueno, María Becerra también va a estar ahí. Y el chato nos decía el otro día que si bien va a ser una apertura a los showmatch, no va a ser tan larga como nos tenía acostumbrados. No, que querían arrancar el programa. Claro, vamos arriba. Ahora, Pampita con la panza. Bueno, ya bailó en Chile, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvo en la competencia de baile con panza y llegó a ganar además? Ya está con un embarazo bastante avanzado. Bueno, va a estar en la apertura. Vamos a ver si cantando, si bailando o realizando qué actividad. Pero bueno, se espera mucho por esta presentación. Poco se sabe. Veremos. Siempre nos sorprende como siempre, ¿no? Veremos. Hoy de noche picadita y a ver qué pasa. Pero escuchame. Y aparte, veremos, hablando de veremos, lo vamos a ver a él porque...